¡Ruís! Con un récord profesional de 11 ganadas, 0 perdidas, 9 de sus victorias por la vía del Nacau y haciendo también su entrada al ring en la esquina, Azul José Varela En este combate estarán como comisionado de turno Manuel González Martínez Fueces laterales Inicia el primer round ¡Dale Varela! ¡Dale Varela! ¡Dale, Varela! ¡Es buena, Varela! ¡Bien, Varela! ¡Vamos! ¡Solo brazo! ¡Solo brazo! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Dale, que ya está cagado! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Ven, Varela! ¡A los mareados, chaparro, los mareados! ¡Ven, ahí, Varela! ¡Ahí, ahí, Varela! ¡Bien, Varela! ¡Bien, buen! ¡Bien! ¡Bien! 10 segundos. Finaliza de esa manera el primer round Es el no, claro que sí Recuerden también que Fámonos casi ¡Bien, Marela! ¡Vamos! ¡Bien, Marela! 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 Finaliza este tercer round de esa cuarta pelea y Victoria Frost piensa en frío 1.500.000 Córdoba sortean famos Gacilos ese... ¡Bien, Marela! 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 ¡Vamos, Varela! ¡Tire, Varela! ¡Bien, tire! ¡Vamos! ¡Sigue, Varela! ¡Sigue! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos, Varela! 10 segundos culmina señoras y señores ese corto asalto de esta pelea aportada a 6 rounds a todos los amantes del bolso recuerden que pueden hacer sus apuestas vale la que no te ocupes de cajón, matalo, dale que después sigue el halconcito dale que después sigue el halcón dale, dale, dale ¡Tire, Varela! ¡Tire! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No puede mararla! ¡No puede! ¡No puede! ¡Está amarrada ahí! более ¡Eso es! ¡Conectá, conectá! ¡Está! ¡No, derecha! ¡Tócalo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, derecha! ¡Todo a la derecha! ¡No puede, no puede, Varela! ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo por abajo! ¡Todo a la derecha! ¡No, alfaico, alfaico, Varela! ¡Ahí! ¡Diez segundos! ¡Finaliza señoras y señores! ¡Claro que sí! Señoras y señores, recuerden que lo mejor en Texas hoy está en Fados Casino, Managua Vamos Varela, tire 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírale, tírale! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, tire Varela, tire! ¡10 segundos! ¡Finaliza esta cuarta pelea, señoras y señores! Ha finalizado el sexto asalto. Esta pelea entre Cristian Ruiz y José Varela en la categoría del asiento. ¡Claro que sí! Colonia Printing, también uno de nuestros patrocinadores. CSI, Aire, Puz Lili, Frutas y Verduras. Edgar y Victoria Frost pienso en frío y aquí el fallo oficial de esta pelea el ganador por decisión mayoritaria Christian Ruiz Gracias